Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos ya con la lección número 3 para el 20 de julio de 2024, titulada Controversias. La lectura para hoy, martes 16 de julio, El Señor del Sábado. En Marcos 2, 23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajos durante el sábado. Estas formas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. Lee Marcos 2, 23 al 28, como contrarresta a Jesús la acusación esgrimida de los fariseos. Jesús responde con la historia de cuando David comió los panes de la proposición. Primera de Samuel, 21, del 1 al 6. Los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran ese día. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad, no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que él es el Señor del sábado. Lee Marcos 3, del 1 al 6. ¿Cómo ilustra esta historia el punto de Jesús del sábado, de que el sábado fue hecho para la humanidad? Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Nota, sin embargo, que la controversia nunca es acerca del sábado en sí. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús. Si sana en sábado, Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, están transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. ¿Qué principios acerca de la observancia del sábado puedes extraer de estas historias y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo? Bendiciones. Sigue el Ministerio de Betumundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Lo puedes buscar en Facebook y en YouTube. Únete al selecto grupo de seguidores que forman parte del Ministerio de Betumundo y que comparten y llevan esperanza al mundo entero. Bendiciones. Sigue TVTumundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Gracias por seguir las narraciones.